Día de carnaval, día de alegría y día de emociones. Todos los días son días de emociones. Y día de análisis, es decir, nunca podemos despegar la emoción del análisis. Los sentimientos de las acciones eficientes, como pedía el doctor Juan B. Justo. Combinación difícil para la Argentina, porque si los buenos sentimientos van con acciones ineficientes, la cosa no funciona. Y si los malos sentimientos van con acciones eficientes, tampoco funciona. Tienen que ser las emociones sanas y también las acciones eficientes. Voy a pasar una reflexión de Julio Gambina sobre las palabras del presidente de la nación, porque al margen de los furcios, que por las redes circularon muchos, tuvo muchos furcios en el discurso presidencial, además de las ausencias, porque en realidad no cumplió con lo formal que indica la Constitución Nacional, y realmente de lo paupérrimo que fue el discurso, hay un rasgo que plantea Julio, que a mí me parece interesante, y que después yo, si tengo tiempo, voy a profundizar un poquito sobre esta materia. Hola, ¿cómo están? Seguramente ayer pudieron escuchar el mensaje de Mauricio Macri inaugurando el año de sesiones parlamentarias. Yo creo que no hay que subestimar el discurso, es un discurso principalmente dirigido a sus votantes, a su 30% de apoyo electoral, consolidando un voto en la renovación presidencial de octubre próximo, al mismo tiempo que eligió contrastar y confrontar con los gobiernos kirchneristas desde el 2003 al 2015, incluso más allá, ofreció una crítica a la hegemonía política peronista ejercida desde 1945 y por más de 70 años. Es un argumento que escuchamos reiteradamente en el último tiempo y no sólo desde el macrismo, como que los problemas de la Argentina se constituyeron en el ciclo político entre 1930 y 1945, y desde ahí en adelante hay un ciclo de deterioro de la Argentina como sociedad, como desarrollo económico, incluso una reminiscencia a las bondades del ciclo económico político gestado hacia 1880 con proyecciones hacia 1930, en la imagen del centenario de una Argentina potencia en el plano económico, claro, obviando el carácter de estado de sitio, de la organización sindical, popular, social, la represión política, el fraude político imperante en ese tiempo, por eso digo, no hay que subestimar el mensaje presidencial de ayer, porque de un lado se escamotean los difíciles problemas de la coyuntura económico-social argentina, con deterioro de todas las variables económicas, crecimiento de la pobreza, del desempleo, pérdida, según los mismos datos oficiales, de unos 200.000 puestos de trabajo, ni una sola palabra en el mensaje al elevado endeudamiento público externo de los últimos años, una gran hipoteca de más de 150.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento, nada dicho sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el socio ideal para intentar llegar a fin de año y disputar un nuevo ciclo de gestión presidencial, por eso digo, no hay que subestimar el mensaje presidencial de Macri, más allá de la concepción de falsas noticias, de escamoteo de la realidad, de mentiras explícitas o de ocultar la realidad económica-social, aunque tuvo que reconocer la necesidad de una actualización anticipada del 46% de la asignación universal por hijo, que alcanza a unas 4 millones de personas en la Argentina, como reconocimiento explícito de la grave situación de una parte empobrecida de la sociedad argentina. Pero lo demás es un discurso muy orientado en el sentido de refundar la Argentina, de pedir un aval para un nuevo periodo presidencial, es más, la proyección dijo explícitamente para los próximos 30 años, digamos, un horizonte de rumbo hacia mediados de siglo, hacia el 2050, colocándose en un lugar de liderazgo, no sólo de la Argentina, sino de América Latina, a la que asoció muy fuertemente el papel de la Argentina en el cambio del rumbo estratégico de la región contra todo lo que supuso el cambio político de comienzos del siglo XXI en nuestra América, con las experiencias de integración, y en ese sentido muy claramente manifestó su solidaridad y adhesión al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que fracasó la política de golpe de Estado, de intervención vía ayuda humanitaria, dicho entre comillas, y el estímulo a una intervención militar que es lo que en el fondo intentaba e intenta Estados Unidos, un presidente Mauricio Macri mostrándose funcional a la política exterior agresiva hacia América Latina de Estados Unidos, injerencista en el caso de Venezuela, mostrando que el rumbo iniciado por la Argentina en el 2015 debe continuarse en la lógica presidencial a partir de las elecciones de renovación presidencial en el 2019 para constituir un nuevo tipo de desarrollo económico, social, político en la Argentina. Es un mensaje que alguien podría calificar muy orientado a la antipolítica, muy orientado a la despolitización de la sociedad, orientado y dirigido a la disputa del consenso electoral. Es decir, no es un mensaje para toda la sociedad. Es un mensaje que no dice sobre los problemas actuales de la economía, ni comenta algunos proyectos que resultan estratégicos, como el caso de la reforma laboral o la reforma previsional, anticipando las lógicas críticas que derivarían del movimiento sindical, del movimiento de jubilados, del movimiento popular en su conjunto. Y hay una orientación de una agenda en defensa de las reformas penales, de la disminución de la edad de imputabilidad a los 15 años, con un discurso de defensa de la niñez, en el mismo momento que el Estado aparece cómplice en el resguardo de señales muy concretas de violación de niñas menores, donde no se juega el papel activo que debiera tener el Estado en defensa de los derechos de las niñas, de los niños. Es un mensaje muy orientado a poner por delante los derechos individuales de defensa de la propiedad privada y por eso la reivindicación de las fuerzas de seguridad o de defensa en procesos internos de la sociedad argentina. Digamos que es un clima ideológico que deriva del discurso presidencial para alentar reformas muy reaccionarias en la economía, donde consolida el papel de la Argentina como proveedor de materias primas en el mercado mundial. Por eso el énfasis en la cuestión energética y en lo que supone la explotación de Vaca Muerta, un yacimiento de hidrocarburos no convencionales que hoy ya está rodeado de inversiones externas de las principales petroleras mundiales y aparece por lo tanto la consolidación de una Argentina sustentada en el agronegocios, la producción y exportación petrolera no convencional en un momento de elevadas tasas de interés que favorece la especulación financiera, el negocio financiero como tal y por lo tanto aparece un núcleo muy reducido de beneficiarios de la política económica. No es el discurso de un presidente que se siente fracasado en su proyecto estratégico. Por eso el mensaje apunta a consolidar lo acumulado de consenso electoral y disputar consenso en una parte de la sociedad menos politizada. Por eso quizás el desafío de pensar estratégicamente el discurso presidencial y no quedarse en la anécdota de las mentiras, de las verdades a medias, de las generalidades, sino la orientación de última instancia por consolidar un proyecto fundacional que retome aquel construido en torno al centenario hacia 1910 para proyectar una Argentina de futuro de inserción subordinada en la lógica de las transnacionales, insistamos, vinculadas al agronegocio, a la energía, a la especulación financiera, como beneficio para muy pocos y por supuesto para la superexplotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes, que es el resultado directo, concreto, del modelo económico, productivo, del estilo de desarrollo para la Argentina. Por eso es un desafío para la política, para el consenso de la sociedad en el sentido de un tránsito alternativo, no tomarlo a la ligera. Bueno, hemos escuchado una reflexión interesante porque nos está diciendo que acá, más allá de todos los detalles, hay un bloque, porque me parece que el discurso presidencial no es algo aislado, es la expresión, es la voz de un bloque, de un bloque de poder, de una élite privilegiada en la Argentina, del 1 por 10.000 más rico de la Argentina, que va tejiendo una política de alianza con el 1% más rico, con el 10% más rico, con ese 1% más rico pertenecen parte del poder político, parte del poder judicial, todo el poder económico, entonces van tejiendo ahí un poder. Y ese poder, en lugar de trabajar por una Argentina soberana que integre a todos, en la cual los 45 millones de argentinos podamos realizarnos en plenitud, más vale prefiere asociarse a sectores externos, a privilegiar sus ganancias individuales, a concentrar no solo dinero, sino poder, y este bloque dominante, entonces, como bien dice Julio Gambina, no está mal, estará mal la imagen de Mauricio Macri por la incompetencia de este gobierno que es muy malo, pero ese bloque dominante hoy tiene más poder que ayer, y por tanto no va a ser algo sencillo de derrotar por parte de los sectores populares, de los sectores nacionales, de quienes están vinculados, no solo socialmente porque pertenecemos, por decirlo así, al pobrerío, o a las amplias clases medias, sino a toda la producción, las pequeñas industrias, los talleres, los productores agropecuarios, en fin, los comerciantes, los profesionales, los intelectuales. Bueno, no es que va a resultar sencillo conformar otro bloque y poder derrotar este proyecto que es un proyecto neocolonial, al cual hay que derrotar para volver a imponer el proyecto nacional, el proyecto de Manuel Belgrano, el proyecto de San Martín, el proyecto de Mariano Moreno, el proyecto de la independencia, y una inserción en el mundo, no es aislarnos del mundo, es insertarnos en el mundo como lo hacen los países realmente inteligentes, a través del desarrollo económico y del desenvolvimiento pleno del conocimiento, para lo cual una parte importante es la educación. Cuando vemos que a este gobierno, cuyos miembros envían a sus chicos a la escuela privada, no les interesa la educación pública, sabemos que este no es el proyecto para la mayoría de los argentinos, sino un proyecto para las minorías, y que por favor no se confundan más las clases medias, que en el odio que despiertan por el otro, se terminan polarizando con este bloque archiminoritario, archiprivilegiado, este bloque dominante, que no representa ni los sueños, ni los ideales, ni las esperanzas, ni las posibilidades materiales de las grandes mayorías populares de nuestro país. Bueno, marchamos a la tanda publicitaria, y después ya volvemos con una cantidad de temas, porque vamos a tener por lo menos a tres invitados.